En medio de la resignación, amigos y familiares se le dieron el último adiós a los hermanos Guerrero, quienes desaparecieron el pasado 18 de septiembre. El último recorrido de los hermanos Guerrero Toledo. Llegaron a un camposando capitalino, donde fueron enterrados. Señor, tú eres el dios de toda consolación. Garaféretro era acompañado con la fotografía de Karen Ived, de 18 años de edad, y Henry Eduardo, de 20. El acto de despedida fue acompañado de oraciones para la familia Doliente. Pero él dice, yo estaré contigo, hermana Ived. El Señor te dice, yo estoy contigo en este momento, y lo seguiré estando. El amor de una madre sobrepasa barreras. Desde el pasado 18 de septiembre, Ived Toledo no descansó en la búsqueda de sus hijos. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, solo le pedía a Dios encontrarlos para darles una santa sepultura. Me siento muy agradecida porque ya sé que los encontré, ya no están perdidos. En ningún momento Dios abandona a sus hijos. No entiendo hasta el momento por qué sucedió. Lo único que sé es que Dios hacía mis pasos desde el primer momento que yo los busqué a ellos. Y yo le decía al Señor que me los entregara pronto, porque ya no podía amar con ese dolor de no encontrarlos. Que yo aceptaba lo que Él me devolvía como hijos. Él me dio unos hijos maravillosos. Todos los que los conocieron a ellos saben qué clase de persona era. Si no muere, solo quedará. Pero si muere en abundancia, dará un fruto eterno que no morirá. Amigos, familiares, vecinos de los hermanitos Guerrero. Los recordarán como personas serviciales, temerosas de Dios y alegres. Karen y Eduardo son muy especiales. Con los dos yo trabajé mucho con Eduardo. Él estuvo en un proyecto que nosotros tuvimos. Alegres, unas personas serviciales que a pesar de su corta edad siempre querían ayudar a los demás. Karen era una persona que conocía a alguien y le caía bien. En un principio siempre fue así. Eduardo siempre se rodeó de muchas amistades, muy carismático. Le gustaba siempre pasar contento. En el colegio yo siempre lo veía feliz y pues los dos como hermanos se querían demasiado. El dolor y la resignación invadió a cada uno de los acompañantes cuando el momento más difícil llegó. Pues vemos el corazón destrozado que tiene la mamá. Pero Dios le ha dado mucha fortaleza. Y en lo personal le venía diciendo que todavía me cuesta creerlo porque buenos momentos que pasamos y luego darnos cuenta de esto. Algo muy difícil. Pero siempre hay que comentarnos a nosotros donde quiera que estemos porque ya no sabemos si vamos a regresar a casa. Su familia espera justicia divina para este hecho que conmovió a un país entero. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.